Y antropólogo británico, nació en 1935 Tiene, como ya ustedes saben, una extensísima carrera dedicada al estudio de la democracia de las ciudades, de las ciudades en el mundo capitalista Una larga carrera también, trabajando con movimientos sociales y como conocedor del mundo y de América Latina en particular es una personalidad relevante y sobre todo movilizadora y eso lo estamos viendo acá en este momento La convocatoria que tuvimos superó todas nuestras expectativas Además en este momento, capaz que saben, es un día de paro del sindicato de ómnibus interdepartamentales y eso hizo que el público mermara Pero esperábamos a más público Es obvio que ustedes están acá por Harvey, por supuesto Pero también es importante destacar que el tema este del modelo de desarrollo y los recursos naturales que hemos elegido para esta conferencia moviliza, ¿sí? Y es algo que como centro universitario y como actores locales que somos tenemos que tener presente más allá de esta charla más allá de esta visita y seguirlo trabajando entre los que estamos acá Tengo que agradecer en primer lugar a la Facultad de Arquitectura pues debido a que está cumpliendo solamente 100 años sus 100 primeros años es que contamos con la presencia de Harvey en Uruguay La Facultad y los docentes que están trabajando desde allá y en particular Adriana Goñi fue quien propuso quien gestó la idea de que tuviéramos este evento hoy acá y le propuso al Grupo de Estudios Territoriales Grupo que integro dentro del CURE que llevar adelante esta tarea cosa que aceptamos con mucha alegría Todavía nos estamos pellizcando para ver si esto es cierto Además del Grupo de Estudios Territoriales que es un grupo interdisciplinario que bueno, compartimos mucho de los temas que el profesor trata se sumaron a toda esta preparación primero los directores el director regional Gonzalo Pereira y la directora local Estela Delgado que tenemos acá presente que en cuanto les mencionamos la idea de hacer este evento entendieron la importancia del tema y bueno, se pusieron enseguida la orden en ellos y en la institución También se sumaron permanentemente y con mucha felicidad de hacerlo los docentes Ricardo Cetrulo José Ciandro Nicolás Frank del CURE y Aline La Fonseca de la Facultad de Ciencias Otra institución que nos acompañó todo el tiempo es el Instituto Saras de Uruguay que para el público local ya es un referente en desarrollar temas ambientales y en también hacerlo con invitados nacionales e internacionales y bueno, queremos agradecer también a la doctora Ana Domínguez y al ingeniero agrónomo Manuel Chavalgoiti Ana Domínguez del Laboratorio de Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental del Territorio de Facultad de Ciencias y Manuel entre otras cosas ex director de la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial que van a ser una breve introducción a la conferencia que estamos acá esperando y bueno además de todo esto tengo que agradecer brevemente a la cantidad de funcionarios del CURE que trabajaron para que esto fuera posible en particular informática intendencia asistentes académicos arquitectos de la sede y a incluir a las empresas también que por hoy frenaron los trabajos que están haciendo para que esta charla se desarrolle normalmente tengo que pedir que a las personas que están acá y sobre todo en las primeras filas no hagan el mayor silencio posible porque como estamos transmitiendo hacia otros lugares cualquier sonido que haga acá repercute demasiado en la buena recepción en otros lados y bueno una vez que hablen Ana y Manuel que yo voy a estar controlando que no se entusiasmen va a hablar el doctor y luego vamos a pasar a preguntas o comentarios breves de más de dos minutos del público ¿sí? en la tarde Harvey va a hacer con algunos de nosotros una recorrida por el entorno local porque bueno parte de su interés y del nuestro es que se vaya con un conocimiento un poco mayor a este salón de lo que es la región este así que bueno muy bienvenidos y nuevamente un gran honor contar con esta presencia dejo entonces la palabra a Manuel Chavalgoiti bueno buenos días se me ha solicitado la difícil tarea de presentar un breve contexto en muy breve tiempo de la situación nacional en materia de ordenamiento ambiental del territorio de manera previa a lo que será la parte importante de este evento que obviamente es escuchar la palabra de tan ilustre y visitante el profesor David Harvey doctor honoris causa de nuestra propia universidad también desde ayer es por ello que tendría que comentarles que desde el año 2008 bajo la presidencia del actual presidente también de la república doctor Tabaré Vázquez el país se dio un nuevo marco institucional de actuación para abordar los complejos procesos de planificación y ordenamiento ambiental del territorio con la expresa y explícita finalidad dice la ley de promover la mejora constante en la calidad de vida de nuestra población alcanzar su más acertada y amplia inclusión socioterritorial orientar todas sus actividades de desarrollo hacia el uso y aprovechamiento ambientalmente sustentable y democrático de sus recursos naturales y culturales es así que desde la aprobación de esta ley como país contamos con una hermosa y potente herramienta e instrumento de carácter político y también técnico para comenzar a enfrentar los más adversos efectos y consecuencias de un modelo planetario de producción y consumo el capitalismo que ya en 1847 nos definiera con absoluta precisión Marx y Engel en lo que fue el manifiesto comunista y que más acá en el tiempo también nuestro querido escritor Eduardo Galeano lo describiera como un sistema dice él que exprime a los hombres y arrasa los bosques y viola la tierra y envenena los ríos para arrancar la mayor ganancia en el plazo menor cierro la cita frente a este difícil injusto y complejo panorama signado por la fuerte exclusión socioterritorial la ley de ordenamiento territorial para el desarrollo sostenible nos entrega un claro y explícito marco y mecanismo concretos de actuación para abordar desde la perspectiva ambiental la ordenación integral del territorio nacional en todos sus ámbitos urbanos rurales y marinos y la ley lo hace orientada por las finalidades que dijimos hoy y que ya mencionamos en la primera a partir de qué a partir de precisas y valoradas definiciones sobre el rol del Estado de la planificación y de la participación social a partir de la limitación expresa al irrestrito ejercicio del derecho de propiedad privada prohibiendo incluso la creación de barrios residenciales privados la definición también precisa de las materias de asignación de competencias entre los distintos ámbitos de gobierno nacional y departamental el establecimiento de deberes y derechos de ciudadanos y del territorio junto a espacios para la más amplia participación social en la toma de decisiones y también y de fundamental importancia a partir de la creación de una privilegiada valorizada y potente institucionalidad de la cual el país no reconoce ningún antecedente similar por ello este nuevo marco institucional del país nos entusiasma y nos convoca para abordar y enfrentar viejos temas con sus nuevas y cambiantes manifestaciones como ya lo plantearon los clásicos Marx y Engels y que luego muchos otros autores avanzaron con sus propios pensamientos y particularidades sólo nombraré a tres que me parece relevante tanto con Henry Lefebvre Malchard Berman y nuestro ilustro visitante David Hart ahora sí desde los nuevos contextos nacionales es que podemos plantearnos explorar y diseñar nuevos caminos para avanzar en el derecho a la ciudad tan proclamado tanto por Henry Lefebvre como por David Hart y agrego yo el derecho a la tierra y el derecho al habitar como ya lo planteara nuestro gran filósofo Carlos Vaz Ferreira anteriormente también planteo que a mi juicio de manera muy humilde no podría existir una reforma por revolución urbana si no es junto y simultáneo a la reforma agraria pues son dos caras de una misma moneda en última instancia nos planteamos el derecho a un cambio a una revolución territorial que nos comprenda a todos los seres que habitan el planeta ambas reforma urbana y agraria han sido una otra y muchas veces reclamadas demandadas vividas y sufridas por los movimientos políticos y sociales a lo largo y ancho de la historia de nuestra América Latina y lo seguiremos haciendo ahora de modo sintético planteo que los postulados de la ley de ordenamiento para el desarrollo sostenible nos interpelan y nos obligan como sociedad a la construcción e instrumentación de un nuevo proyecto nacional de territorio urbano rural marino de todo el territorio que basado en la transformación crítica del modelo heredado se oriente de modo sostenido y consciente a la inclusión social en el territorio de sus habitantes al uso ambientalmente sustentable de la naturaleza y sus recursos naturales y culturales en este sentido es que la ley de ordenamiento define y reitero nos obliga a la elaboración y desarrollo de las directrices nacionales de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible que constituyen el instrumento central de la política pública en la materia y también nos obliga al pleno funcionamiento del comité nacional de ordenamiento territorial como el ámbito institucional de gobiernos nacionales y departamentales legalmente constituido para la promoción no sólo de aquellas directrices sino para lograr de este modo una creciente incidencia en las definiciones de políticas públicas nacionales de desarrollo social y económico orientándolas a estas al logro de las finalidades ya enunciadas del ordenamiento territorial para cumplir con estos exigentes mandatos de la ley debemos entonces ser capaces de pensar de tejer de coser la más amplia de las alianzas políticas y sociales para conformar la necesaria correlación de fuerzas que nos permita caminar hacia la concreción de viejos sueños y postulados utilizando en un principio los instrumentos que como sociedad fuimos capaces de darnos con la promulgación de esta ley de ordenamiento territorial para el desarrollo sostenible si somos capaces de avanzar en este contexto dando los primeros pasos confío plenamente en que ya las nuevas generaciones darán los nuevos y necesarios pasos para que esta marcha no se detenga y hagamos realidad algún día el tan proclamado derecho a la ciudad a la tierra en definitiva a la vida en paz sin embargo y ya terminando no podemos dejar de reconocer nuestra marginal posición como país en un sistema de acumulación capitalista totalmente globalizado que nos obliga a su vez a enfrentar y no a abonar las actuales y extendidas posturas progresistas que alientan una suerte de postcapitalismo neodesarrollista con justicia social pero que no se proponen cuestionar las relaciones sociales de producción capitalista dominantes finalmente afirmo hoy que tenemos las herramientas y las posibilidades solo es cuestión de decidirnos e implementarlas como sociedad en un contexto que ya sabemos serán de significativos y grandes conflictos pero a la vez también plagados de enormes esperanzas buenos días a todos y agradecer al profesor Harvey por su presencia en Uruguay ya que es un referente teórico en varios campos disciplinares a la comisión organizadora por invitarnos a formar parte de este inicio y a todos los presentes estudiantes docentes integrantes de organizaciones sociales técnicos y bueno en este sentido nos solicitaron hacer una síntesis del movimiento en defensa del agua en Uruguay del cual formamos parte con otros compañeros que acá están en la vieja comisión nacional en defensa del agua y la vida y la tendencia en este proceso de resistencia a los movimientos de privatización creciente en nuestra América Latina y en el mundo en primer lugar es necesario resaltar que el título en la conferencia elegida que pondrá el doctor Carvey es uno de los ejes estructurantes de las tensiones que están teniendo no solamente el territorio de nuestro país sino varias regiones en el mundo donde este sistema extractivista y expoliador no solamente de la naturaleza sino de las sociedades es totalmente agresiva está justamente asistiendo a la fase más agresiva generando no solamente parias o desheredados del uso y de la gestión de los bienes comunes sino también de los propios servicios públicos en sus propios territorios pero también debemos señalar que es la sociedad organizada en distintas partes de este planeta que puede revertir los procesos y por ello nos centraremos en el tema de la lucha en defensa del agua y fue justamente aquí en Maldonado uno de los departamentos afectado por la privatización del acceso a los servicios públicos tanto en la provisión de agua de agua potable como de servicios de saneamiento donde dos transnacionales justamente hicieron avanzar sobre el territorio del país avanzando hacia el área metropolitana de Montevideo y justamente generó un movimiento de resistencia muy fuerte generando un movimiento muy importante que se dio a llamar la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida es en este movimiento social que participamos conjuntamente con otros docentes de Facultad de Ciencias conjuntamente con sindicatos fundamentalmente el sindicato de los funcionarios de OCE que es la agencia la empresa pública del estado de provisión de agua organizaciones de vecinos organizaciones ambientalistas etcétera y fue justamente en este movimiento donde realizamos más de 150 talleres a lo largo y ancho del país para hacer conocer la importancia del agua y de la necesidad de que el estado siguiera siendo el gestor de la misma estas actividades además fueron abonadas por el aporte realizado por el movimiento en defensa del agua a escala mundial donde nos nutríamos de justamente que estaba pasando en otros lugares del mundo donde avanzaban los procesos de privatización y justamente se privilegió el contacto con el movimiento boliviano en defensa del agua del cual la comisión tomó su nombre durante dos años justamente intelectuales como nuestro querido Eduardo Galeano y el cantante Daniel Bibletti así como varios músicos murgas intelectuales en sus diversas manifestaciones apoyaron el desarrollo de actividades en las que conjuntamente con una recolección de firmas puerta a puerta donde cientos de ciudadanos se largaron a la búsqueda de hacer la posibilidad de generar un plebiscito que se dio a llamar el plebiscito por el agua y donde se lograron 247.140 firmas validadas por la corte electoral para finalmente llegar al 31 de octubre del 2004 cuando conjuntamente con las elecciones nacionales se aprueba la iniciativa ciudadana de reforma constitucional impulsada por la comisión nacional en defensa del agua y la vida con un apoyo histórico un apoyo histórico que implicó que el 64.6% de los ciudadanos habilitados a votar apoyaran esta iniciativa Uruguay se convierte así en el primer país en el mundo que consagró en la constitución el derecho humano al acceso al agua y por eso a escala mundial se festeja el octubre azul en reconocimiento al pueblo uruguayo por su defensa del agua reflexionando sobre estos 11 años transcurridos a partir de esa aprobación histórica de este plebiscito se identifican una convergencia de acciones divergentes que limitan la gestión territorial y ambientalmente sustentable de los recursos hídricos los antecedentes los podemos situar en la década de los 80-90 cuando la propia ONU define la década internacional para el abastecimiento de agua potable y para la suelubridad considerando que el agua es un bien natural fundamental para el desarrollo de la vida en todas sus expresiones sin embargo estábamos asistiendo paralelamente a un justamente un avance de estas empresas transnacionales en el sector de provisión de agua con una visión totalmente mercantil de la misma sin embargo no debemos olvidar que esta es una de las expresiones de la acción del capital donde la inversión no solamente en el sector financiero sino que se acumula además por la explotación de cuatro bienes estratégicos que son fundamentales a nivel contemporáneo que son los bienes energéticos convencionales los bienes hídricos edáficos y genéticos y desde la lógica capitalista es así que los territorios de varias regiones del mundo entre ellos nuestros territorios de América del Sur se han transformado en variables económicas de altísima rentabilidad y por lo tanto se van generando mayores tensiones en nuestros territorios lo que nos llamaba la atención era el discurso oficial de algunos representantes del gobierno donde tenían una coincidencia sistemática con el propio discurso de las empresas transnacionales estos discursos hacían referencia a la importancia estratégica de las inversiones que debían desarrollar las regiones marginales sin embargo estos son discursos fundamentalistas que fueron refutadamente y siguen hasta el día de hoy justamente refutan la realidad concreta lo que estamos asistiendo es un proceso creciente de consolidación de territorios disociados degradados y desarticulados pero estas propuestas son resistidas a lo largo y ancho del planeta por movimientos sociales a través de movilizaciones que promueven la revalorización y reconstrucción de lo público o movilizaciones que ponen de relieve las fronteras de la extrusión y que van desde demanda de trabajo hasta la oposición al saqueo de los recursos naturales los bienes naturales según nuestra visión se expresan contra la extranjerización de la tierra y la contaminación ambiental también frente a este modelo extractivista que se implanta y consolida se generan procesos comprometidos con la construcción de la sustentabilidad desde los propios territorios locales y por lo tanto son los propios movimientos sociales que objetivan las propuestas que asumen la necesidad de formular escenarios sustentables socialmente apropiables y diseñan estrategias de implementación con enfoque participativo estas estrategias de ciudadanía frente a los procesos de privatización del agua nos parece que justamente en esta histórica fecha donde los uruguayos colocamos al agua al acceso al agua y quedó consagrada en la constitución también reivindicamos el carácter público de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento el uso prioritario del agua para el consumo humano y el imperativo de la gestión sustentable de las cuencas y la participación ciudadana en todos los procesos de gestión la incorporación de estos conceptos por lo tanto obligó a todo un viejo aparato institucional a crear nuevos mecanismos para la gestión exigiendo como colorario de ello una modificación de las normativas que regulan su gestión y allí es que se crean una serie de dispositivos como por ejemplo la Dirección Nacional de Agua y Saneamiento que funciona bajo la órbita del MOGODMA y entre otras atribuciones se le confirió reglamentar las disposiciones del artículo 47 de la constitución para viabilizar su instrumentación y de la sociedad civil organizada desde esta Comisión Nacional en Defensa del Algo y la Vida que se exigió la armonización con otras políticas públicas en especial la gestión del territorio y preservación de la calidad del ambiente justamente la articulación de esta Política Nacional de Agua que finalmente se aprobó como ley 18.610 en el año 2009 y es justamente después de una serie de procesos de conocimiento y de gestión que se reconoce en la Política Nacional de Aguas la cuenca hidrográfica como una unidad de actuación para la planificación control y gestión de los bienes hídricos y para implementar las necesarias políticas de descentralización ordenamiento territorial y desarrollo sustentable pero es importante resaltar que es en el proceso de construcción social de propuestas para la gestión territorial de los bienes hídricos después de una decena de años y nos conduce a identificar algunos ejes centrales sobre los cuales es necesario seguir trabajando primero las propuestas de gestión territorial de los bienes hídricos a nivel de cuenca no es exclusivamente una propuesta técnica sino que es una propuesta política emergente desde la sociedad organizada en un contexto actual de tensión dado por los conflictos generados en las condiciones de apropiación desigual de los bienes de la naturaleza la elaboración de propuestas holísticas de utilización de los bienes de la naturaleza para lograr la verdadera satisfacción de las necesidades humanas es una de las estrategias más importantes en este conflicto que está planteado por la intencionalidad de apropiación y control de los territorios de la región por el capital transnacional y la participación ciudadana es el componente central de la propuesta la existencia de una participación ciudadana real estaría dada por la presencia de tres puntos básicos el acceso a la información la toma de decisiones y la justicia social y ambiental finalmente en esta gestión territorial de los bienes hídricos se han creado tres consejos regionales de cuencas hidrográficas y justamente son las del río Uruguay la del río La Plata y su frente oceánico el de la cuenca de la laguna Merín y también por su importancia estratégica se creó la comisión de cuenca del río Santa Lucía y la comisión de cuenca de la laguna del cisne la gestión territorial por lo tanto de los bienes hídricos en estos consejos regionales integran dimensiones espaciales y por lo tanto se relacionan con el concepto de ordenamiento territorial pero ni el ordenamiento territorial ni las políticas de agua son procesos técnicos neutros sino que por el contrario implican definiciones ideológicas claras y explícitas el territorio uruguayo sobre el cual se implementan estas propuestas de distribución espacial de actividades tampoco es neutro ni abstracto sino que está afectado por procesos de degradación de los principales ecosistemas que constituyen la base productiva que sustenta múltiples actividades económicas para ir finalizando estamos frente a un proceso de convergencia de acciones divergentes que entendemos limita la construcción de una gestión territorial y ambientalmente sustentable de los bienes hídricos se generan todo un proceso de acciones con la expansión acelerada de los usos del suelo que difícilmente se pueda revertir el avance de los transnacionales de los agronegocios la degradación de los suelos los procesos de intensificación de usos potenciales problemas en la calidad y disponibilidad de agua el creciente proceso de alteración y sustitución de ambientes naturales el proceso de despoblamiento del campo son entre otros tensiones que van generando conjuntamente con lineamientos de la política de agua y ordenamiento territorial preocupaciones crecientes de la población local frente a la aceleración de estas transformaciones la importancia de ordenar las actividades productivas se deben dar diseñando estrategias de gestión del territorio de los bienes hídricos en general estos procesos entonces están generando tensiones que aún no se han resuelto e impiden finalmente al menos a corto plazo una gestión sustentable pero es importante recordar que la resolución de estas tensiones no es un problema técnico sino que se trata en primer lugar de un problema político ideológico frente al avance avasallante del capital es de allí que los movimientos sociales seguimos teniendo un rol estratégico para profundizar en nuestro accionar conjuntamente con los académicos que nos sentimos comprometidos con este proceso muchas gracias aplausos aplausos nosotros los geógrafos tenemos un chiste si visitamos un lugar por tres días escribimos un libro si visitamos un lugar por tres meses escribimos un artículo y si visitamos un lugar durante tres años no escribimos nada me acordé de este chiste porque justamente cuando venías me entrevistaron en una radio y me hicieron la típica de pregunta ¿qué opinás de Uruguay? y justamente yo vine aquí a aprender a aprender de las particularidades y las especificidades de este país y también para buscar buenas ideas de cómo buscar alternativas y cómo se pueden construir nuevas alternativas So I want to thank my two colleagues here for telling me a great deal about what is happening and I think as in other areas that I've looked at there is much to be encouraged about both in terms of the ways in which the state is actually playing a somewhat positive role I don't want to get too carried away primero quisiera agradecer a mis dos compañeros que me informaron sobre la situación actual y ver cómo esto está sucediendo en otras áreas también esto de promover el rol del Estado que si se quiere podía ser considerado un poco positivo no demasiado pero en cierto sentido positivo and I see in many areas a lot of people at least the ones that I have met who have a clear awareness of the nature of some of the problems that we are facing y he visto que en muchas áreas hay bastantes personas que tienen una conciencia clara de la problemática real que se está viviendo of course I don't meet a proper sample of the population because Donald Trump is on the board out there obviamente vi solo una muestra de la población por ejemplo sé que Donald Trump está en esta zona también so then I thought it would be important to talk a little bit about the environmental issue and and how to think about it because part of the work we need to do is at the conceptual level of how to conceptualize issues and I think the first observation I would make is that capital has been extremely sophisticated and its historical approach to the use of resources one of the great things about capital for capital is it has no values whatsoever and under these circumstances it approaches the question of the metabolic relation to nature as simply a matter of what can be used and how can it be used to maximum profitability several times in its history capital has hit what might be considered to be environmental limits but it has been very successful at negotiating past during the history of capitalism they have found different limits from the environmental point of view but they have had a lot of success in knowing to sort them throughout its history there has always been some movement which thinks the world is about to come to an end because capital of what capital is doing and I think this apocalyptic kind of vision has been with us for a very long time and I think it's wrong capital can survive all kinds of environmental disasters in fact many people have recognized for some time and I am a client who does too capital can actually profit from environmental disasters and what this means for me is that rather than tell an apocalyptic story when I when I